Venimos de de muy lejos Venimos de de muy lejos De la provincia es de Acunta De la provincia es de Acunta Apoyando a la ronda Apoyando a la ronda Que ladroña se agota Que ladroña se agota Que con leyes son sin leyes Que con leyes son sin leyes La ronda continuará La ronda continuará Que los hombres morirán Que los hombres morirán Sus ideas quedarán Sus ideas quedarán Las mujeres campesinas Las mujeres campesinas Tememos de organizarnos Tememos de organizarnos Para no ser explotadas Para no ser explotadas Debemos de prepararnos Debemos de prepararnos Esta canción que les canto Esta canción que les canto Propia de mi inspiración Propia de mi inspiración Grabada la tengo en mi mente Grabada la tengo en mi mente Guarda de mi corazón Guarda de mi corazón Y con esto adiós, adiós Compañeros campesinos También quedan un grito a dos A la provincia es de Acunta Y con esto adiós, adiós Compañeros campesinos También quedan un grito a dos A la provincia es de Acunta Gracias por ver el video